¿Qué tal, vos? ¿Escuchas bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, macho! ¿Qué ganas? ¿Qué estás? ¡Ay, a ver, a ver! ¡Está al puro público! ¡Oye, está al puro público! ¡Pero no hay que irnos, no hay que irnos! ¡Diga, saluden a la cámara y todo! ¡Se apagó el asco! ¡Está afinando, pero no hay que irnos ahí! ¡No hay correr! ¡Ahí se corre! ¡Saludos a la calle! ¡Uno como está la vida que vean películas de terror no va a ser! ¡No hay que irnos a la calle! ¡Saludos, Juan! ¡No hay que irnos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.